Si estás buscando cómo incrementar tu clientela local para tu restaurante o negocio de comida, ya sea a través de Google, ¿verdad? O poniendo tu negocio en el mapa de Google. O quizás estás pensando, ¿cómo pongo mi negocio en el mapa de Google para aparecer en la búsqueda? Hoy en día voy a cubrir unos trucos y consejos que puedes usar, ¿verdad? Para crear tu perfil, pero crearlo de una manera que está optimizada. O si ya lo tienes, ¿verdad? Como optimizarlo para así ayudar con el incremento de impresiones o de búsquedas o que aparezca en más resultados. Primero me voy a introducir un poco. Mi nombre es Leo Callejas. Tengo una compañía en el cual doy servicios de mercadeo digital a restaurantes. Primariamente, pero también ayuda a otros negocios locales como contratistas, plomeros, etc. Uno de mis servicios es ayudarles, ¿verdad? A crear estos perfiles, a optimizarlos, a mantenerlos, a hacer manejo de reputación. Es decir, estar respondiendo a reviews, ayudarles con el manejo de su sitio web, anuncios. Pero bueno, ya hablaremos un poco más de eso. Ahora sigamos con la presentación que quiero hacer hoy. Por cierto, al final, te voy a dar la oportunidad de que, ok, Leo, está bien, pero necesito que me ayudes más. Te voy a dar la oportunidad de a dónde puedes ir o puedes chequear, ¿verdad? La información abajo, dependiendo de dónde estés viendo esto. O si no, simplemente, ¿verdad? Usa este video como una forma de entrenamiento para hacerlo tú mismo, si es lo que quieres hacer. En la agenda de hoy va a ser que vamos a hablar un poco acerca qué es Google Business Profile, qué es el perfil de Google, cómo reclamarlo, identificar las principales funciones de empresas locales, es decir, cuáles son las diferentes industrias que aparecen ahí, discutir tácticas que puedes usar para atraer tráfico local y clientes potenciales. Primero, hablemos de qué es el Google Business Profile o el perfil de negocio de Google. Antes se conocía como Google My Business, ahora cambiaron el nombre y se llama Google Business Profile. Básicamente, Google Perfil, el perfil de Google es una herramienta gratis que tiene Google en el cual te deja que tu negocio aparezca en la búsqueda. Déjame, te enseño un ejemplo ahorita en este momento. Ok, aquí te enseño un ejemplo, ¿verdad? Hice una búsqueda de restaurantes mexicanos cerca de mí. ¿Y qué quiere decir, verdad, si creas tu perfil en Google? Lo que quiere decir es que si creas tu perfil en Google, tu negocio va a aparecer en el resultado de búsqueda, como en este ejemplo, ¿verdad? Una lista de lugares o va a aparecer en el mapa. No sé si tú quizás usas un mapa en tu dispositivo de Android o iPhone y a veces quieres buscar algo y puedes ir al mapa. Entonces, cuando vas al mapa, hay una lista de negocios que aparecen en el resultado. Ese es verdad, como te ayudaría si creas tu perfil, es entonces lo que ayuda a que tu negocio aparezca en este resultado. Y es totalmente gratis de hacerlo, si sabes cómo hacerlo tú solo o si quieres, si tienes el tiempo de hacerlo tú solo. Entonces, esta es una lista, por ejemplo, de negocios o, por ejemplo, si hago la búsqueda de restaurantes mexicanos en Fairfield. Ahora, déjame te enseño cómo aparece un perfil en la búsqueda en Google o en el mapa. Por ejemplo, si me voy al mapa aquí, puedes ver este de la costa azul. El perfil se mira como esto, ¿verdad? Si estás en el mapa. Si estás usando la computadora en un dispositivo móvil, igual casi se mira igual. Ahora, déjame te enseño qué pasa o cómo se mira un perfil cuando haces la búsqueda en Google, en el buscador. Ahora, en este ejemplo hice la búsqueda del caracol Fairfield. Y eso lo puedes hacer tú, ¿verdad? Busca tu negocio con el nombre directo. En este caso puse caracol Fairfield porque hay dos lugares y Google más o menos entiende qué es lo que ando buscando. Pero si tienes un problema buscando tu negocio, puedes buscar usando palabras exactas de cómo está tu negocio en Google. Y si ves este cuadrito aquí en la computadora o en, déjame cambio a la vista de un teléfono para que sí más o menos veas cómo. ¿Cómo se mira de un teléfono? Si hago una búsqueda móvil, vas a ver el perfil así se mira, ¿verdad? Aparece el perfil de un negocio. Obviamente, si hay otras cosas, van a aparecer como el sitio web o páginas de Yelp. Dependiendo de dónde esté tu negocio en la lista. Pero eso es cómo se mira, así es cómo se mira un perfil en la página de Google. Nada más para que tengas una idea. ¿Ok? Ahora regresemos a la búsqueda. Un perfil para que veas, tiene nombre, tiene los reviews, tiene la dirección, el horario, el número de teléfono. Normalmente el perfil tiene por lo menos esas cosas esenciales. Ahora déjame regreso a la presentación. Aquí en la presentación ves otras capacidades que tienes con las herramientas. Puedes desde tu teléfono manejar el perfil en Google. Desde tu teléfono puedes también crear ofertas o incluso compartir el perfil a tus clientes para que te dejen reviews o para que lo revisen. Puedes desde tu teléfono interactuar con tus clientes porque ahí puedes ver los reviews, pueden ver mensajes que te mandan o cuando hacen preguntas. Puedes agregar fotos. Puedes ver ciertos reportes y estadísticas acerca de tu perfil que te ayudan a entender más acerca de tu negocio, ¿verdad? Por ejemplo, ahí te voy a enseñar un poco más adelante, ¿verdad? Diferentes estadísticas en ejemplos de negocios que manejo. Pero como puedes ver, tiene muchas buenas funciones. Desde tu teléfono no tienes que estar en la computadora ahora, ¿verdad? Si quieres que alguien lo maneja por ti, perfecto, está bien. Pero tú puedes tener cierto acceso también desde tu teléfono. Aquí en este slide te presento, ¿verdad? Otra vez los diferentes aspectos que tiene cuando tu perfil aparece en Google. Este es el ejemplo en el buscador que ya vimos cómo aparece tu perfil. Este es el ejemplo de cómo aparece el listado de tu negocio en el mapa. Y este es el listado de el perfil de cómo aparece en el mapa. Muy similar a cómo aparece en el buscador. Ahora, al principio decía en el video, ¿qué pasa si estás buscando cómo aparecer más en Google? ¿Verdad? O sea, tú ya tienes un interés. Pero si eres la persona que quizás no sabes todavía acerca de Google o la importancia de por qué estar en Google, aquí en esta presentación te demuestro, ¿verdad? Te comparto que un 82% de consumidores utilizan un buscador, principalmente Google, porque Google es el principal buscador del mundo en ese momento. En el buscador usan palabras claves como cerca de mí o una ciudad específica. Por ejemplo, yo estoy en Fairfield, California, y si ando buscando un plomero, un electricista, o en el caso que te, en el ejemplo que te enseñé, un restaurante mexicano, lo hacemos el 82% de consumidores, lo hacemos desde nuestro teléfono para ayudarnos a decidir qué negocio usar. Así que es muy importante, ¿verdad? De que tu negocio esté en la lista de Google si tu interés es aparecer más para atraer más clientes o para que más clientes te encuentren. Obviamente, si quieres tener un negocio escondido que nadie te encuentre, por favor, evítalo. Pero si eres uno de esos que estás buscando siempre cómo incrementar tu clientela para crecer, esta es una buena oportunidad, sobre todo cuando usas una herramienta totalmente gratis. Pero sin embargo, sabías que 56% de negocios locales o empresas todavía no ha reclamado su listado en el perfil de Google. Y eso me imagino que de ese porcentaje hay un mayor porcentaje que afecta a nuestros negocios latinos, hispanos, en Estados Unidos. Por muchas cosas, ¿verdad? En conversaciones que he tenido con clientes en el pasado o negocios, ¿verdad? Que siempre con lo que interactúo, hay varios motivos. Tú puedes pensar en los tuyos que están muy ocupados. Normalmente, un negocio, dueño de un negocio significa correr todas las operaciones, ¿verdad? Diferentes posiciones, diferentes actividades en el negocio, desde cocinar a manejar el schedule, hacer las compras. Entonces, estar ocupado es una de esas razones por la cual. Otra es simplemente, ¿verdad? Marketing, mercadeo no es el fuerte. Y otra es que quizás el uso de tecnología no es algo que sea tu fuerte. O quizás le temes a la tecnología por ciertas razones, no entiendes, etc. Pero muy importante, ¿verdad? Tener ese número en mente. 56% de negocios locales no han reclamado. Sería bueno, ¿verdad? Que tú vayas al buscador de Google. Y revise si ya lo tiene reclamado o no. Ahora, ¿por qué reclamarlo? No solo es necesario que exista, ¿verdad? Porque cualquiera puede ir y crear un perfil de negocio. Un cliente enojado te busca y no encuentra tu perfil. Y por enojo, por dejar un review, van y crean un perfil. Y, ¿qué pasa? Simplemente el perfil está ahí en el aire a que cualquiera venga y lo reclame. Entonces, es muy importante que te hagas una búsqueda de tu negocio. Verifica que no haya ningún duplicado, que todo esté correcto. Y verifica que tú tengas reclamado. Pero no solo reclamado. Que tú sepas cómo accesar ese perfil para así poder seguir manejándolo o controlándolo. Ahora hablemos acerca de cinco pilares de qué influye a que tu perfil sea uno de... O cinco pilares de que te van a ayudar a que tu perfil aparezca en los resultados de búsqueda del usuario. ¿Qué es lo que afecta, verdad? Que tu perfil de negocio sea uno de los primeros en aparecer en los resultados cuando alguien anda buscando por servicios en tu área o por tu negocio. Sin discusión en Google, lamentablemente, no lamentablemente, pero en Google sin discusión, la distancia es una influencia primordial. Es decir, si tu negocio tiene la comida o lo mejor, los más reviews, más hallos de existencia que el negocio del restaurante que está más cerca de mí, Google siempre va a favorecer el restaurante o negocio que está más cerca de mí. Porque obviamente me lo hace más fácil a mí, ¿verdad? O sea, siempre y cuando ese negocio ofrezca de lo que yo ando buscando. Es decir, digamos que ando buscando por un menudo, ¿verdad? Está lloviendo y ando buscando por menudo. ¿Y qué tal si pongo en el buscador menudo cerca de mí? Bueno, Google me va a presentar el que esté físicamente a la distancia más cerca de mí comparado a otro quizás que tenga mucho mejor sabor, mucho mejor reviews. Ahora, es mi decisión como usuario, ¿verdad? Si quiero explorar no solo el que esté más cerca de mí, sino otros tres en el área y así ver los diferentes comentarios que dice la gente y fotos, etc. Pero, sin embargo, Google siempre va a favorecer a que esté más cerca del usuario, de la persona que está buscando. Así que distancia es, yo diría, lo que afecta al número uno. Ahora, ¿qué pasa si tú no tienes un local físico porque eres un food truck o catering, etc.? Bueno, eso es otra cosa totalmente, una estrategia, ¿verdad? Totalmente diferente, pero normalmente un restaurante va a tener una dirección física. Si tú no tienes un local físico, quizás haces trabajo desde una cocina comercial que no está asesida al público o desde tu casa. Entonces, en eso va a influir otros factores que vamos a hablar un poco más adelante. Pero, sin embargo, todavía puedes tener tu negocio en la lista de Google porque sirves a clientes locales. Ahora, otro factor muy importante es la prominencia. Es decir, que tu negocio esté presente en otros perfiles, tenga su sitio web, por ejemplo. Es decir, que tu negocio, si tu restaurante, como un ejemplo o cualquier tipo de negocio, está en la lista de Yelp, está en la lista de Facebook, que tiene su página en, tienes tu página sitio web o tienes tu página agregada a otros perfiles que sean importantes para tu industria. Por ejemplo, la industria de restaurante, Bing, incluye bastante, TripAdvisor es otro, Yelp, claro, ya lo mencioné. Si tu negocio, ¿verdad? Está presente en todos estos perfiles, ahora no vayas y agregas tu negocio a 50, 30 perfiles porque esto va a ser muy difícil manejar. Pero de 3 a 5 perfiles predominantes, ve y agregalos, Nextdoor Neighbor, Nextdoor Neighbor, no sé si conoces esa aplicación. Entonces, eso influye, ¿verdad? A que Google tome confianza de que tu negocio existe y está activo. Para sí, ¿verdad? Dar resultados o enseñarle en los resultados de la persona que está buscando. Ahora, algo esencial que vamos a tocar un poco más adelante es que no solo es la permanencia, o sea, que tu negocio aparezca en todos estos perfiles, pero también que tenga la misma información en las claves básicas como el nombre, ¿verdad? Para que el nombre sea igual en todos, la dirección, el número de teléfono, el horario, solo para mencionar algunas claves importantes de que influyen en que Google confíe en tu negocio para así ayudar a que aparezca en la lista de resultados. Otra cosa que ayude es la disponibilidad del horario de tu negocio. Es decir, si tu restaurante está cerrado el lunes, pero hay otros restaurantes similares que están abiertos. Obviamente, tu restaurante no va a ser uno de los primeros que va a enseñar porque está cerrado ese día. Incluso, una persona, un usuario buscando, haciendo una búsqueda puede filtrar en que no aparezca en la lista o los resultados un negocio si no está abierto, que aparezca solo los que están abiertos. Entonces, ¿verdad? La disponibilidad de tu negocio afecta, así que asegúrate de tener tu horario correctamente. No pongas que está abierto todo el tiempo. Yo he visto cosas así que ponen que su negocio está abierto todo el tiempo. Y si no es verdad, eso trae una mala experiencia al cliente y Google sabe de esas, ¿verdad? Google siempre está monitoreando. No es que específicamente un usuario viene y le dice a Google, sino Google usa diferentes cálculos para monitorear cosas así. Y si detecta que hay una mala experiencia, que porque quizás hubo una información falsa de que el horario no está abierto. Eso va afectando a que Google no, eso afecta, ¿verdad? A la capacidad de tu negocio aparecer en la lista de resultados de Google. Algo que, otra cosa que afecta, que es importante, es la relevancia, obvio, ¿verdad? O sea, ¿qué está buscando, qué ofrece tu negocio que ayude, que pueda ayudar a ese usuario que anda buscando algo específicamente? Es obvio. Obviamente tu perfil no va a aparecer si eres un restaurante, si alguien anda buscando un veterinario. No tiene sentido. Tampoco vayas a poner cosas en tu perfil que tu negocio no hace. No, no hagas eso. Tenemos que ser más estratégicos de qué palabras usar o qué servicios poner de tal forma que ayude al usuario a encontrar lo que necesita. No, no, este, no vayas a poner cosas, servicios o productos simplemente por ponerlos para poder aparecer. Entonces, relevancia es otro factor importante, ¿verdad? Que anda a buscar, que es lo que tu negocio ofrece que pueda ayudar a ese usuario. Y la otra es recencia. La recencia es con qué frecuencia publicas nuevos contenidos en tu sitio web, directorios y redes. Ahora, esto no es mucho de que, no tiene mucha influencia en que si va a ayudarte a aparecer más alto. Es simplemente que si haces todas estas cosas bien, la distancia, la prominencia, la disponibilidad, relevancia. La recencia es más como un factor de credibilidad, ¿ok? Para el usuario. A Google lo que le importa es que todo esto esté bien y aparecen los resultados, pero si no estás publicando contenido frecuentemente, el usuario puede ser que te deje por otro que está publicando contenido más frecuente, simplemente porque tienen más incentivos quizás, más ofertas, más especiales o fotos más al día, ¿verdad? Todo eso afecta, influye. Tú también tienes que hacer tu parte, o sea, puedes hacer ciertas cosas que Google ayuda, que te aparezcas en la lista en los resultados primeros, pero también tienes que seguir manteniendo el perfil porque si no, obviamente, otros pueden pasarte eventualmente, como todo, ¿verdad? Siempre hay que estar buscando cómo crecer, cómo estar en la mira de qué otros están haciendo para que así puedas permanecer relevante ante los ojos de tus clientes. Ahora vamos a cambiar un poco acerca de platicar cómo comenzar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para reclamar o crear mi perfil si no lo conozco? Sí, obviamente, si tú ya tienes el tuyo, puedes adelantar esta parte si tienes capacidad. Si no, discutamos un poco acerca de eso. Y, bueno, la forma como creas tu perfil de negocio en Google es, primero, si no tienes una cuenta de Gmail, puedes comenzar haciendo eso. Si tu cuenta de correo profesional la agarraste a través de Google, también puedes usar eso. Pero, bueno, crea tu cuenta de Gmail si no tienes una cuenta profesional a través de Google. Ya que tienes eso, entonces puedes ir a este sitio web, google.com business, o simplemente en el buscador a buscar, usar esta palabra, Google Business Profile o perfil de negocio de Google, dependiendo si estás usando los settings en español o en inglés. Ya que estés ahí y estás, asegúrate, ¿verdad?, de tener la cuenta de Google, de Gmail, que quieres usar para manejar este perfil. Porque si creas el perfil en una cuenta que no es la que vas a usar, vas a después estar confundido de dónde fue el perfil y qué no aparece, o no vas a saber, ¿verdad?, cuál dirección es la que tienes que usar, cuál correo tienes que usar para poder ingresar o manejarlo. Y después te va a guiar, ¿verdad? Vas a ver un botón que dice empezar ahora y simplemente sigue las instrucciones, vas a poner cosas como tu nombre. Muy importante que si no sabes qué nombre usar, que uses un nombre como quieres que tu negocio se promueva o sea conocido, pero también tu licencia tiene que reflejar eso, obviamente, y permisos. Pero tienes que usar ese mismo nombre en todos los otros perfiles para que así Google agarre confianza de qué perfil que dices que tienes en Google es el mismo perfil en otros lugares o sitios de credibilidad. Obviamente agrega tu dirección. Lo que te recomiendo es que escribas toda esta información separado en un documento para que así uses exactamente la misma información en todos los perfiles, incluso en tu sitio web. La razón por qué es que la dirección a veces hay ciertos formatos que aparecen en una, en un perfil y ciertos formatos que aparecen en otro perfil. Por ejemplo, si mi dirección tiene avenida, hay perfiles que quizás uno le pone AVE, AVE, que es la palabra corta de avenida en inglés. En otro perfil aparece la palabra deletreada, avenue. Entonces, usa, o sea que sea el formato que usa, ya sea AVE, avenue, como un ejemplo, usa el mismo formato en todos los perfiles. Entonces, es muy importante, ¿verdad? De que yo creo que lo que te aconsejo es que lo escribas primero en un documento para así usar la misma información en todos los perfiles. Así que agrega tu dirección, agrega tus servicios, si, si, si tienes, ¿verdad? Cual categoría de empresa. Lo que te recomiendo en la categoría de empresa es que elijas, no elijas un montón, elijas, elige por lo menos tres que son esenciales para generar ganancias en tus negocios. Con restaurante es muy, muy sencillo, ¿verdad? Es, si eres un tipo de, de, de restaurante mexicano, pues agrega eso. Si ofreces seafood, pues no, agrégalo como un secundario. Catering, si haces catering, también agregalo, ¿verdad? Pero después no pongas otras opciones como restaurante familiar o quizás tiene un menú, un platillo de, especial de, de fusion de, de asiático. Entonces ya le pones restaurante asiático. A menos que ese quieres que sea tu atracción primordial, ¿verdad? Que tienes este platillo asiático. De fusion, de fusión asiática y latina. Entonces sí. Pero si no, ¿qué es lo que más genera ganancias en tu negocio? O si tú ya tienes tiempo operando, tú sabes cuáles son los platillos que más se venden. O por qué la gente va más a tu negocio, ¿verdad? Ya sea por comida mexicana o por comida marítima, ¿verdad? Entonces, otro ejemplo es abogados, abogados. Hay diferentes prácticas de leyes, prácticas de ley familiar, prácticas de ley comercial, de negocios, ¿verdad? Un número de, de, de prácticas. Y hay ciertas oficinas que tienen varios abogados que practican diferentes cosas. Más sin embargo, Google no va a estar mirando todas esas prácticas. Es siempre poner las más primordiales que atraen la mayor, que ayudan a generar la mayoría de ganancias. Ya después tú, ¿verdad? Puedes introducir a tus clientes a otros tipos de servicios o productos. Entonces, eso es en referencia a elegir el tipo de servicios, la categoría de tu empresa, añade tu número telefónico, agrega tu página web si ya tienes. Si no tienes una página web, Google tiene un, un, una función gratis en el cual te ayuda a crear una página web bien sencillo de hacer. No te la recomiendo para, a largo plazo, para usar como una herramienta esencial de promover tu negocio, pero sin embargo ayuda, ¿verdad? Como una herramienta temporal mientras trabajas en construir tu sitio web. Pero es bien sencillo. En otro momento, si quieres, podemos hablar más de eso, pero es bien sencillo de construir la página web usando las herramientas de Google, porque simplemente usa la información. Google lo que hace es simplemente usar la información de tu perfil para construir el sitio web, y tú simplemente tienes que modificar algunas cosas, puedes agregarle fotos, etc. Y después, si te da la opción, Google te va a pedir una, un tipo de verificación. Y esto varía. Yo he creado varios perfiles y normalmente la verificación, el tipo de verificación que más predomina o que más me sale, es en el cual Google te manda una tarjeta postal al local de negocio. Si no tienes un local de negocio, te lo manda a tu casa. No quiere decir que esta dirección va a ser visible. Puedes decirle a Google que si no quieres que tu dirección aparezca, que no sea visible al público. Más sin embargo, ¿verdad? Google te tiene que mandar esta tarjeta, una postcard en el cual va a incluir el código que tienes que usar para verificar. Entonces, eso puede tomar tiempo, a veces cinco días, a veces no llega. Entonces, tienes que volver a hacer el proceso. Es un poco dilatado a veces. Hay otras ciertas verificaciones que usan, que sea llamando, número de teléfono, mandando texto, o si tienes un correo profesional, te mandan un correo para verificar. He visto situaciones en el cual, sobre todo en contratistas, en el cual, contratistas que no tienen oficina, te pide que tomes un video o que programes una llamada con ellos, ¿verdad? Para demostrar los documentos, que tengas tus permisos y todos, para enseñar tus herramientas. Hay varias formas de cómo Google pide que verifiques tu perfil. Es simplemente, ¿verdad? Siguiendo las instrucciones. Y nuevamente, si estás trabado en esta parte, puedes buscar los artículos de apoyo en Google, en las páginas de Google, o simplemente, ¿verdad? Buscar algo que te ayude. O, ¿verdad? Podemos platicar más a fondo acerca de esto en una llamada. Aquí está, en esta página, ¿verdad? Pongo nuevamente la lista de tipo de verificaciones que mencionaba anteriormente, ya sea tarjeta postal, por teléfono, correo electrónico, verificación instantánea. Muy pocas veces me ha tocado esa suerte de que se verifique instantáneamente. Verificación masiva es, ¿verdad? Con empresas de agencias, obviamente con empresas que tienen cadena de locales. Pero, bueno, normalmente un negocio local no usa este tipo de verificación, a menos que sea una agencia verificando varios negocios, o una corporación verificando varias locaciones al mismo tiempo. Hablemos brevemente acerca de las funciones de tu perfil. ¿Qué es lo que ofrece? Número uno, da información al usuario, ¿verdad? Pues, ya vimos en el ejemplo de perfiles que fácilmente en el buscador o en el mapa, el usuario puede ver informaciones claves acerca de tu negocio, como el nombre que ofreces, qué servicios da, tu dirección, tu horario, tu número de teléfono, etcétera. La categoría, muy importante, ¿verdad? Deja saber el usuario qué es lo que haces, cómo lo puedes ayudar. Te deja poner lista de servicios. A veces esto varía, ¿verdad? Dependiendo a la industria. Otras veces en vez de servicios es menú. Te deja agregar área de servicios. En restaurante también puedes hacer esto, sobre todo si tienes un servicio de catering. Pero realmente aplica a negocios que dan servicios en la alocación del cliente. Pero el restaurante también está activo. Hay lugar para comentarios, reviews, puestos. Hay secciones para compartir fotos y videos. Hay sección para compartir preguntas y respuestas. Sobre todo ayuda mucho si quieres dejarles saber a clientes información que preguntan mucho. Por ejemplo, si ayudas, si todo el mundo, si constantemente te preguntan, ¿ofreces catering? Sí, lo puedes poner ahí, ¿verdad? Puedes ponerlo como pregunta y una respuesta y poner detalles acerca del servicio de catering. Puedes poner un enlace a cita. Es decir, si eres una persona que trabaja por cita, a eso es a lo que me refiero, ¿verdad? Puedes poner enlace a algún tipo de sitio web en el cual uno puede programar una cita. Tiene atributos que son información adicional que el cliente puede andar buscando. Por ejemplo, unos atributos que aparecen en restaurantes es que si hay happy hour, que si hay baños accesibles, ¿verdad? Con personas con discapacidad, que si tienes televisión con deportes, etc. Esos son tipos de atributos y perspectivas. Ahora vamos a repasar más a fondo las tácticas que ayudan a que tu perfil sea más predominante en aparecer en los resultados y en pulsar, ¿verdad? Tu visibilidad local. Ya hemos tocado muchos de estos factores anteriormente, pero vamos a hablar un poco más a fondo de esto, en esta parte. Muchas de las cosas que mencionaba anteriormente es que hay esta información que es clave que pongas en tus perfiles. El nombre de tu negocio, dirección y número de teléfono. Obviamente, si no tienes un local físico, la dirección, ¿verdad? En vez de dirección, el área de servicio, ¿qué área se ofrece? Muy crítica esta información, que es lo primordial. Si otras cosas no las tienes igual, estos son los tres informaciones claves, esenciales, de que tienes que tener correctamente todos tus perfiles. Porque tiene un impacto significativo en cómo aparecer. Ya había mencionado que asegúrate que tu información sea consistente en todos los perfiles que tienes en línea y en tu sitio web. Por ejemplo, si tienes LLC o no, eso afecta. Si tienes LLC o este símbolo, úsalo, ¿verdad? En todos los perfiles. No es que, oh, en un perfil voy a usar esta allí, en otro perfil voy a usar esta. O en un perfil voy a ponerle la LLC, en otro perfil no. No, todos tienes que tenerlo igual. Este es un ejemplo, ¿verdad? De un perfil que tiene diferencias. Y todo eso va creando desconfianza en Google para presentar la información a los clientes. Otra cosa, el formato de teléfono. Vas a ponerlo con puntos o con iones o entre paréntesis. Decide un formato, pero hazlo igual en todos los perfiles. Espero que haya mencionado ya eso suficiente para que así, ¿verdad? Entendamos lo importante que es hacer eso. Para así tener más oportunidades de aparecer arriba de la lista. Ya habíamos hablado de esto anteriormente acerca de las categorías. Agrega las que tengan sentidos, las que sean primordiales a tu negocio, las que generen más ganancias. No vayas y agregues categorías simplemente por agregarlas. Y quizás ni siquiera lo hagas mucho. Quizás ni siquiera te gusta hacerlo mucho. Entonces, agregas las categorías primordiales, ¿verdad? Que tengan mayor impacto en tu negocio. Y ya obviamente habíamos mencionado la importancia es porque la categoría, la importancia de tener las categorías correctas es que ayudan a relacionar el usuario, lo que anda buscando, con tu empresa. Para que así Google, ¿verdad? Entienda de que, oh, esta empresa, esta compañía, tiene los servicios que este usuario anda buscando. Así que déjame presentar esta compañía a este usuario. Este de la lista de servicio es primordialmente para contratistas o tipos de negocios que tienen, que ofrecen servicios. En un perfil de restaurante quizás en vez del servicio aparezca menú. Y varía, ¿verdad? Varía en el tipo de industria que estés agregando tu perfil. Pero si eres un tipo de industria en el cual el servicio está disponible, llena, ¿verdad? La información. Llena la información lo más que puedas. El nombre que sea un nombre comúnmente conocido, que la gente busca mucho, usa en la descripción palabras claves y que te ayude a sobresalir. No tienes que agregar precios si no quieres. Pero muy importante usar esa sección para así ayudar a clarificar al cliente más acerca de lo que haces. Simplemente observando el perfil, sin necesidad de tener que ir a buscar en otros lados. Obviamente, lo que queremos es que el cliente de verdad nos llame para preguntar más acerca de eso y clarificar. Pero por lo menos esto ayuda a tener una visibilidad un poco clara acerca de lo que haces. Es como tu negocio me puede ayudar con tus servicios, etc. Áreas de servicios. Si eres un restaurante que solo ofrece servicios en tu local, no te preocupes por eso. No tienes que hacerlo. Pero, sin embargo, si eres un tipo de negocio que haces catering y vas a donde el cliente, o si tu tipo de negocio es simplemente eso, ¿verdad? De ir al cliente. Entonces, es muy importante que agregues esto de servicios. Dice aquí que puedes agregar hasta 20 áreas de servicios. Sin embargo, te recomiendo que te concentres en por lo menos 3 a 5 que son primordiales en el área donde estás localizado para así no expander. Sobre todo porque mientras más grande sea tu área, mucho más difícil va a ser de que aparezcas primero en los resultados. Concéntrate en una área que tenga suficientes clientes y suficiente demanda. Comienza en esa área a dominarla. Y después puedes ir expandiendo, ¿verdad? Pero, ¿cuáles son esas 2, 3 áreas de servicios primordiales que puedes trabajar bien, que te gusta trabajar, en el cual puedes comenzar a dar servicio, a agarrar el conocimiento para así no poner tantas áreas de un solo y expanderte mucho en el cual no vas a poder estar trabajando constantemente? Porque recuerda, también influye que el cliente te conozca y comparta tu información, ¿verdad? Lo que llamamos compartir de boca en boca o dar la referencia de boca en boca. Bueno, lo otro sería obtener más opiniones. Por cierto, antes de continuar, voy a hacer una pausa aquí para decirte que este es un tipo de servicio que nosotros hacemos de que si parte lo que andas buscando es que alguien que te ayude a manejar las reseñas o responder a reseñas y opiniones. Eso es también parte de lo que hacemos. Déjame regreso aquí. Y nuevamente, ¿verdad? Si es algo que te interesa conseguir ayuda, simplemente hazle clic abajo o puedes ir a digitaltrack.co barra free-consultation para así venir a esta página en la cual vas a ver mi calendario y programar una llamada. La forma como funciona es que si ves en rojo, quiere decir que no está disponible, pero si vas a un horario y está en azul, esos son los que están disponibles. Pones tu nombre, tu dirección, tu número de teléfono, nombre de tu negocio, website si lo tienes. Si no tienes website, ¿qué otras cosas tienes? Perfil de Google, perfil de Facebook, Instagram. Agrega cualquier información que me pueda ayudar a preparar. Describe tu negocio, por favor. Y programas la llamada y podemos hablar más a fondo, ¿verdad? Dependiendo de lo que necesites. Si necesitas ayuda en crear tus perfiles o optimizarlos o simplemente necesitas ayuda en que lo recibicemos para así ver qué más puedes hacer para que predomines, ¿verdad? En tu área. Entonces, eso es algo que podemos hacer. Si estás interesado, nada más quería dejarles saber de eso porque por si acaso estás ya listo para que hablemos más a fondo. Porque quizás necesitas ayuda que alguien te lo haga por ti. Entonces, podemos hablar más a fondo. Pero continuando con las opiniones, trata de contestarle lo más que puedas a los clientes. Si es una opinión que quizás te sientes frustrado porque quien te dijo algo malo, deja que alguien más ayude a responder por ti o date tu tiempo, ¿verdad? De pensar, reflexionar, de calmarte. Porque siempre puede ser una oportunidad de atraer a ese cliente. Normalmente lo que hago yo con opiniones malas, dependiendo si son verdad o no, consulto con el cliente y vemos a ver si hay oportunidad de ofrecerle algo a cambio por la mala experiencia. Siempre y cuando, verdad, sea algo que en realidad, siempre y cuando, verdad, el cliente esté de acuerdo o el dueño de negocio esté de acuerdo de que algo pasó en la función. Otra cosa que se puede hacer es que si no puedes mejorar nada con ese cliente, tomes esa oportunidad para mejorar ese proceso. ¿Verdad? Puedes poner en el comentario, en la respuesta de la reseña, puedes poner, gracias por tu información. Sentimos que eso haya pasado. Por cierto, estos son los pasos que estamos haciendo para, en nuestro proceso, para asegurar que eso no pase o para reducir que eso pase. La cosa es así. Porque recuerda, todo eso son cosas que otros clientes ven. Así que no te pongas a pelear. Este no es un espacio para estar peleando, para estar definiendo tu posición, a menos que ese sea tu estilo o tu tipo de negocio. Y si esa es la audiencia que quieres atraer, bien, ¿verdad? Pero este no es un espacio para estar ahí peleando, respondiendo el uno al otro. Este es un espacio para ti asegurarte de que otros vean la importancia que tú le das a tu cliente, ¿verdad? Y a tu negocio. Tu comida no es lo número uno. Tu negocio no es lo número uno. Tus clientes deberían ser los número uno porque ellos son los que ayudan a que tus puertas estén abiertas. Algo que hacemos nosotros por nuestros clientes es que ayudamos a dar seguimiento a clientes que nos ayuden a compartir su experiencia. Muchas veces, restaurantes ya tienen una base de datos o varios negocios, varios tipos de negocios ya tienen una base de datos, número de teléfonos, correos. Sin embargo, no lo usamos. Este es una mina de oro que tenemos que utilizar como dueño de negocios, ya sea mandándole ofertas especiales o perdiendo su opinión, ¿verdad? Que nos den su feedback. Tenemos un servicio en el cual nosotros agarramos la información de los clientes de ese negocio o que quizás nosotros coleccionamos dándole servicios al cliente. Y parte del servicio es mandarle mensajes, ya sea por texto y por correo, a ese cliente dependiendo de la información que tengamos para pedirle, ¿verdad? Que nos ayuden dando su opinión o simplemente, ¿verdad? Para mandarles ofertas y servicios, mandarles ofertas y especiales. El de ofertas y especiales es algo que ayuda a mantener la relación viva con ese cliente, ayuda a que ese cliente regrese todavía con nosotros. Porque acuérdate, hay varios restaurantes en el área y todos ellos están compitiendo por mantener la atención de ese cliente. Entonces, manteniendo el contacto con ese cliente ayuda a que regrese y así puedas, ¿verdad? Seguir dando servicios al cliente. Habíamos hablado un poco acerca de los atributos. Añádelos para que sí. Revisa cuáles están disponibles. Google siempre está cambiando esto. Pero revisa, no sé, una vez cada tres meses o cada mes o cada seis meses. Revisa a ver cuáles están disponibles. Por ejemplo, unos importantes que han llegado, sobre todo que es muy predominante ahora lo de diversidad en las empresas y en todo. si eres veterano, si eres una mujer como dueña prioritaria o primaria o si eres latino o hispano o un dueño minoritario. Todo eso agrégalo. Si tienes opciones vegetarianas, tardes, ¿verdad? Todo eso agrega en los atributos, pero obviamente siempre y cuando sean verdadero. Y si hay ciertas cosas que cambian, por ejemplo, si hay, si ofrecías delivery, pero por alguna razón ya no ofreces delivery, asegúrate de ir y cambiarlo para que sí esté la información más al día. Así que asegúrate de añadir atributos y revisarlos dependiendo de cada cuánto haces cambios cada mes o cada tres meses, no sé. Tú ya decidirás eso. Otra cosa que no necesariamente ayuda con el ranking de tu perfil, pero sin embargo ayuda a crear la confianza a tus clientes es publicar en Google. Google tiene esa función de publicar en las redes sociales y yo sé que puede ser mucho de mantener, pero desde tu teléfono lo puedes hacer fácilmente o sin embargo puedes contratar a alguien como nosotros o te puedo recomendar ciertas herramientas que te deja publicar todo de un solo para así no tener que estar publicando en lugares separados en Facebook, Google, Instagram, ¿verdad? Entonces se convierte un poco mucho de manejar, pero esta es parte de los servicios que ofrecemos de estar publicando cosas, pero ayuda, ayuda sobre todo si tienes especiales, ayuda a dejarles saber a clientes qué especiales, porque un especial no es especial si nadie sabe, entonces es muy importante estar compartiendo esa información. Asegúrate obviamente de compartir fotos y videos porque todo eso ayuda a ayudar, ayuda a darle a entender al cliente qué es lo que ofreces o cómo le puedes ayudar. Había mencionado acerca de aprovechar preguntas y respuestas, sobre todo si hay preguntas que te hacen todo el tiempo, esas son oportunidades de ponerla en esta sección de preguntas y respuestas. Obviamente van a seguir preguntando, pero va a ser mucho, va a ser mucho, no, no va a ser mucho menos, pero va a ayudarle a responder a muchas personas si la pones aquí y así no tendrás que estar respondiendo todas por teléfono todo el tiempo o por mensajes. Si por alguna razón tienes reservación de mesas o tienes un tipo de negocio en el cual requiere, o hacer citas es importante, utiliza esa función de cómo hacer cita, hay una, normalmente hay una opción que te va a dejar poner un enlace a donde alguien puede hacer una cita en línea. Sí, esa es una función que te ayudaría a establecer ese contacto con el cliente o con posibles clientes. y la otra cosa es que aprende a, trata de siempre ver ideas de cómo seguir impulsando tu negocio. Una de las cosas de cómo agarrar ideas es obviamente agarrando información de tus clientes. Hay cosas que quizás tú no sabías de, 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 de por qué tus clientes prefieren visitarte. Entonces, siempre está buscando formas de, de cómo impulsar tu negocio y una de las mejores formas de, de hacer esto es buscar información de tu cliente y Google. El perfil de Google ofrece eso, ¿verdad? Por ejemplo, puedes ver en el perfil de Google reportes relacionados a, a cómo te encuentras tus clientes, ya sea si directamente te buscan o te buscan ciertas cosas similares o, o, o te encuentran con, buscando negocios que hacen lo mismo que tú, pero de otras marcas. ¿Cómo, cómo te ven tus clientes en tu perfil de Google? ¿Te ven este, la mayoría en mapas o en la lista de resultados? ¿Qué tipo de acciones han tomado tus clientes? Te llaman, te, te visitan, preguntan dirección en tu sitio web, ¿verdad? Todo eso es importante de entender y, bueno, si no entiendes, pues, obviamente podemos platicar más a fondo acerca de eso o simplemente, ¿verdad? Contrata a alguien, una agencia que te puede ayudar con, con, a estar analizando eso. Te voy a hacer un ejemplo de, de, en vivo, ¿verdad? De, de cómo puedes utilizar esos reportes o que puedes ver en esos reportes. Aquí te muestro el perfil de Google del caracol en Vacaville en los últimos tres meses. Aquí podemos ver cómo han sido las impresiones en la computadora. Podemos ver que las impresiones en computadora comparado con dispositivos móviles, hay una gran diferencia. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que la mayoría de las personas ven, encuentran este negocio o ven el perfil de este negocio en, en, en los mapas de Google a través de su dispositivo móvil. Entonces, obviamente tenemos que, número, número uno, tener en mente que el usuario, como nos ven en el mapa de Google, es a través de un dispositivo móvil para así, ¿verdad? crear contenido o opciones relacionadas con esa audiencia. Nota la diferencia de que casi 9,500 personas no han visto este perfil en, en el mapa de Google a través de su dispositivo móvil. Este es, eh, tipo, el número de, de impresiones de este perfil en, en la búsqueda. Hay una diferencia, ¿verdad? Una ya te enseñaba que, que, que alguien anda buscando en el mapa y este es, la, que alguien anda buscando en el buscador de Google. Puedes ver que el perfil aparece mucho más en el buscador de Google que el mapa. Así que, muy importante, van a tener eso. Muy interesante que la búsqueda de impresiones son muy similares entre, eh, entre, eh, bueno, creo que este reporte está, la información está incorrecta aquí, voy a tener que revisarla, pero no creo que sean tan altas las impresiones en, en la computadora. Y, otras cosas que, puedes ver es, cuántas clics se le ha hecho al perfil, ¿verdad? Cuántas llamadas salen de tu perfil. Muy importante analizar eso del número de llamadas porque así, si quieres incrementar el número de llamadas, esto te ayuda, estos datos te ayudan a, sobre todo del perfil de Google, este dato te ayuda a pensar, ok, si mi, si mi meta va a ser aumentar el número de llamadas de perfil de Google, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿verdad? Te puede ayudar a dar objetivos. Puedes ver que en los últimos tres meses han habido casi dos mil llamadas, obviamente no todos son, a, compras, pero qué tal si el 50% de estos sí son compras, y digamos que de ese 50%, pongámosles, mil para hacer un número fácil, de ese 50%, qué tal si de mil llamadas con un ticket de haberlaje de 25 dólares, eso quiere decir que mil llamadas han generado 25 mil dólares de ingreso en tu negocio en los últimos tres meses con un perfil que es totalmente gratis, y, eso digamos, suponiendo que el haberlaje de ticket, ¿verdad? por llamada es 25 dólares, ahora qué tal si el haberlaje de ticket es mil dólares, 10 dólares, igual son 10 mil dólares, esto creo que fácilmente te ayuda a cubrir dos meses de renta, simplemente teniendo un perfil gratis y optimizado en Google, igual vas a ver estadísticas en otros lugares como el Yelp, Facebook, etcétera, y, bueno, si, si, si tú, si llamadas no es tan importante para ti, pero quizás que visiten más tu sitio web, entonces también, verdad, te da, puedes ver estadísticas de cuántas personas en tu perfil, hacen clic ahí desde tu perfil para visitar tu sitio web y puedes ver aquí que en los últimos tres meses ha sido 863, esta es la locación de Fairfield, puedes ver que igual similar, verdad, mapas, casi 9000, búsquedas, en, 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 en dispositivos móviles y, y, en el buscador han, tu negocio ha aparecido casi 21 mil veces en, en el último tres meses, por lo menos para este negocio, verdad, la locación de Fairfield del Caracol ha, ha habido casi 600 llamadas en los últimos tres meses, 320 visitas al sitio web, este otro cliente de la guagua, ups, ha habido casi 218 llamadas en los últimos tres meses, puedes ver reviews, cuántas reviews te has dejado en los últimos tres meses, visitas, cuántas acciones han tomado para visitar su sitio web, todo eso, verdad, todo eso es importante, no, ahora, esta herramienta que estoy usando es una herramienta de, de reportes, eh, esta es una herramienta diferente a la que estoy usando, verdad, no específicamente la que ves en Google, pero en Google puedes ver algo similar, nada más simplemente estoy usando esta herramienta, obviamente la uso para dar reportes a mis clientes, pero también para demostrar de una forma más comprensible la capacidad que tienes de, de ver en reportes y por qué es muy importante estar viendo esos reportes. Ok, ya casi para terminar, siempre estate pendiente de qué otras cosas Google está sacando, verdad, que te pueden ayudar a tu negocio, por ejemplo, en este caso, Google tiene algo que es más que todo para ciertas industrias como contratistas, limpiezas, no, no, no para restaurantes, pero hay algo que se llama Google Guarantee, en el cual, en el perfil de negocio aparece, aparece este, este check y este, palabras aquí, Google Guarantee, que de cierta forma ayuda de dos formas, número uno, como que agarra confianza de que este, verdad, Google, obviamente, una compañía con mucha reputación, entonces ayuda a que el cliente agarre confianza de que, hey, si Google ya garantizó que este negocio es legítimo, entonces, verdad, me da esa confianza como usuario, como consumidor de que este negocio es legítimo, pero también ayuda a que ese negocio aparezca arriba de, de incluso otros negocios, déjame te muestro un ejemplo, por ejemplo, si busco, yo sé que plomeros es una de esas categorías que puede usar esto, Google Guarantee, y como puedes ver, otra cosa, otra forma de cómo ayuda a esos negocios es que ayuda a que aparezca arriba de incluso estos otros negocios pagados, de esta búsqueda de estos sitios de Yelp, que es una, verdad, un listado multimillonario, ayuda a que incluso aparezca arriba de los mapas, de la lista de resultados, entonces, es simplemente, verdad, otra forma de anuncios que te ayuda a predominar, algo que tienes que tener en cuenta es que en este esto lo creé cuando estaba saliendo, pero no es 50 dólares al mes, es basado en cuánto este, cómo se paga a Google, es basado en tu budget, verdad, y cuántas veces el cliente le hace click o a tu perfil, obviamente, si un cliente no le hace click a tu perfil, no pagas, entonces, son muchas cosas, verdad, que influye, es un proceso que tienes que ir de verificar, cómo dar tus documentos, etcétera, algo que podemos practicar más a fondo. Y últimos consejos para terminar acerca de tu perfil de Google, no dejes por adivinar o suponer cómo, de qué, de qué es, cómo, no dejes de nada por adivinar o suponer de cómo piensas que tus clientes te van a encontrar, verdad, asegúrate de que tu anuncio o tu perfil comunique a esos clientes potenciales a qué te dedicas, a qué servicios da tu empresa, qué áreas da servicios, si acaso sirves en el área o dónde estás localizado y cómo pueden ponerse en contacto con tu negocio o contigo. Así que no dejes eso al azar de que, oh, verdad, voy a ir a dejar a ver si me, voy a abrir mis puertas y a ver qué pasa, cómo mis clientes me encuentran, no, toma control de eso. Una de esas formas como ya había mencionado es el perfil, una herramienta muy poderosa y gratis. Igual, verdad, tener un perfil no quiere decir que de la noche a la mañana va a traerte todo este número de clientes y llamadas. Tienes que seguir trabajando en el perfil. Hay otros métodos que podemos hablar más a fondo que en el cual ayuda a que si, ok, perfil puede ayudarte a largo plazo, pero qué podemos hacer ahora para que te ayude a traer clientes ya. Podemos hablar más acerca de otros especias acerca de eso. Otra cosa de recordar es que Google siempre favorece los resultados de búsqueda local a las empresas que coinciden como los resultados más relevantes para la búsqueda, ¿verdad? ¿Cuál es? Google siempre va a favorecer aquellos negocios que están en una distancia cerca, pero también que ofrezcan lo que ese usuario anda buscando. Siempre va a favorecer aquellos perfiles que proporcionen información detallada y precisa acerca del negocio como ayuda y obviamente que gestionen activamente la presencia en línea, es decir, publicando, etcétera. Pero como mencionaba anteriormente, lo de publicar es más que todo para darle confianza al cliente. Como mencionaba anteriormente, la estrategia de tener tu perfil de Google optimizado no quiere decir que sea algo de la noche a la mañana, es algo que te va a ayudar, ¿verdad? Que simplemente se va a ir haciendo más y más potente siempre y cuando le des buen mantenimiento, es decir, con el tiempo va a ayudar a que predomine que aparezca tu negocio en los resultados, pero hay que darle tiempo. Hay otras estrategias que podemos hablar, ¿verdad? En las cuales puedes usar para atraer a clientes en este momento más rápido. Sin embargo, no hay que dejar a la vista esta herramienta o este tipo de estrategias que te ayuden a largo plazo. Siempre hay que estar pensando a largo plazo, no solo en el momento de ahorita, aunque sé que lo importante que es el flujo de caja, pero sin embargo hay que tener un balance entre los dos. Otra cosa que hay que tener en mente es que Google ya no está tan concentrado en dar, en favorecer a aquellos que pagan más por anunciarse. No, ahora Google lo que está haciendo más es basado en la experiencia del usuario, ¿verdad? Porque si Google se dedica al negocio de simplemente favorecer a los que pagan más, pero no monitorear la experiencia del usuario, entonces nadie lo va a usar. Sin embargo, Google sigue siendo el buscador número uno del mundo por eso, ¿verdad? Porque siempre está improvisando en y buscando mejores maneras de cómo mejorar la experiencia del usuario para que sí sea más usado. Imagino que como tu negocio, ¿verdad? Siempre, si eres un negocio que me imagino que quiere crecer y que reconoce la importancia de los clientes y agradece la importancia del cliente, siempre busca la forma de cómo satisfacer a tus clientes. Entonces, lo mismo, ¿verdad? Es como una compañía con Google en el cual el usuario, tener, atraer más usuarios a que usen su plataforma es una forma de ellos seguir creciendo porque entonces pueden dar más, ofrecer más anuncios a compañías que quieren pagar por anuncios. Acuérdate que Google tiene que confiar en que esta información que tienes en tu new perfil es correcta, por lo que extrae de tu ficha de lo que ve en tu perfil, así que asegúrate de verdad de que la información sea válida y no pongas información ahí que sea falsa porque da mala experiencia y los clientes no vuelven a usar. Entonces, Google te penaliza no enseñando tu perfil. Acuérdate que de la conveniencia que ofrece este perfil de que el usuario puede ver mucha información importante desde ahí sin necesidad de tener que ir a explorar otros lugares y ayuda a que ese cliente haga una decisión más rápida sin tener que estar visitando diferentes lugares. Unas estadísticas para ayudar que la importancia de mantener una presencia activa en el internet, cuáles son las ventajas, resulta en 40% más visitas a tu negocio, resulta en 205% más acciones a tu perfil, ya sea llamar, pedir dirección, visitar tu sitio web, etcétera, visita en 300% más opiniones y las opiniones son importantes porque es una forma de, es una forma moderna de que, de usar, ¿verdad? En vez de, el, el, el correr la voz de tus clientes, que tus clientes ayuden a correr la voz es siempre, ¿verdad? Más impactante que mirar resellas en línea, sin embargo, resellas y opiniones y reviews, es, sin embargo, una estrategia muy importante porque ayuda a compartir ese mensaje mucho más rápido, las estadísticas enseñan de que no es tan confiable, no es tan confiable como que un amigo o un familiar te refiera, sin embargo, las estadísticas enseñan que 70% de personas o usuarios basan su decisión en referencia a opiniones, así que igual tiene un impacto, ¿verdad? Grande, quizás 90, 95% de referencia de un familiar o un amigo influye a que te visiten, pero un 70% todavía sigue una estadística muy buena. Así que muchas gracias por su atención, aquí está mi forma de contacto por si quieren más información, ya les mencionaba de que si quieren establecer una llamada para ir más a fondo acerca de su perfil o de que si quieren me ayuda, mis servicios comienzan a 150 por un servicio de ayudar con los perfiles, pero tenemos otros servicios, ¿verdad? En referencia de mes a mes basado en lo que necesitas, pero 150 es una uno de los servicios más básicos que es la creación y optimización de los perfiles como Google, pero no solo es Google, son otros perfiles que tenemos que hacer. Puedes irte a mi sitio web, dale clic al enlace de abajo o visite digitaltrack.co barra free-consultation y ahí puedes escoger un tiempo que esté disponible un día y que tú y yo estemos disponibles ya que encuentras algo disponible, pones tu nombre, pones tu correo, tu número de teléfono, el nombre de tu negocio, sitio web, si lo tienes, si no, usa algo como un perfil de Facebook, Google, y algo, lo que tengas, pon un enlace y describe por favor tu negocio y que ponga información de qué ayuda es la que estás buscando. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Nuevamente, por favor, comparte esta información con alguien que pueda ayudarle. Gracias. Gracias.